Escoto que fue el último jugador en salir de Montevideo City Torque a la liga de Quito que dirige Marini, el ex técnico del equipo ciudadano acá hay lateral, se va a adelantar Bonifácil si lo conocerá Marini, además a Escoto le jugó en todas las posiciones faltó jugar de arquero a Escoto con Marini, de zaguero, de volante, de extremo, de punta acá está Bonet, corre el 10, va Bonet, el centro que va, pelota de Montevideo, remate, está gol Gol, Montiel, gol de River que solo llegó Montiel, como le entró el 17 en el arranque, en el comienzo del segundo tiempo como para que no se preocupe Román Cuello en el cierre de la primera parte y en el arranque del complemento minutos claves para los goles, Montiel lo hizo River 2, Torque 0 le faltaba esto Montiel, mirá que Montiel es bueno de verdad es un volante que por ahí no luce por momentos ese espigado tiene buen manejo, timing para la marca y acá le agrega buen remate porque recibe servido y el gesto técnico de acomodar el cuerpo para pegarle a la pelota que no venía fácil porque venía de sobrepique es muy bueno para colocar el segundo cuando Torque se quería rearmar con cambios y estructura táctica River le mete el segundo gol la posición es...